¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com. Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook, Live, YouTube y todas las redes sociales, todos los martes, de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa de la mano con nuestros colaboradores en la editorial. Nuestra queridísima Adrada Morales, coordinadora de la Gira Inspiracional Chicago 2018. Bienvenida, Adana. Buenas tardes a la mano. Buenas tardes a la mano. Buenas tardes, mejor, mejor y mejor. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, querida Arma Morales. Encantada de que estés aquí. Pues también tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo, necesitor y conferencista motivacional, coordinador también de la gente en Chicago 2018 y coordinada parte técnica sobre todo, Israel Barca, bienvenida excelente, muchísimas gracias Alejandro y gracias también a todos nuestros seguidores que nos sintonizan aquí en el programa de reingeniería ambiental, el programa Transforma tu vida, miramos que ya tenemos aquí conectado a Miguel Urquiza, saludos campeón y pues ahorita se van a seguir conectando más amigos, verdad, muchísimas gracias gracias Israel y claro que sí, Miguel Miguel, gracias por estar sintonizándonos te mandamos un fuerte abrazo, saludos de todo el equipo editorial gracias por apoyarnos y representarnos también en Chicago, nos vemos muy pronto y pues tenemos otro invitado a traer especial que nos va a acompañar el día de hoy ¿quién es este invitado? ¡Wow! Un tremendo campeón, amigo, colega Lucio Santos lo vamos a tener conectado aquí por vía telefónica y te va a hacer un placer que nos va a compartir de su libro Aprendiendo a Vivir Aprendiendo a Vivir Aprendiendo a Vivir a ver, ven aquí gracias pues sabemos que Lucio tiene tres libros ya ¿verdad? el primero El Poder del Enfoque el segundo fue El Poder de Conocer el segundo 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 así que vamos a hablar el día de hoy acerca del bullying vamos a darle continuación a la primera parte que empezamos a sugerencia de ustedes queridos amigos que nos apoyan nos acompañan queremos hablar de este tema que sabemos es muy profundo y es un tema que a todos yo creo que como padres como hijos hermanos abuelos también es importante saber para conocerlo como prevenirlo saber las causas sobre todo ¿verdad? que conlleva este tipo de acoso así que seguimos la pauta de lo que transmitimos en los programas anteriores acerca del bullying no es repetitivo es solamente la continuación y pues vamos a iniciar desde Israel y Dan y vamos a empezar con la primera pregunta ¿qué es el bullying? es una buena pregunta para todos vamos a compartir con ustedes que es el bullying de una manera muy simple para que lo podamos comprender todos el bullying es el acoso físico o psicológico ya Israel más tarde nos va a hablar de los tipos de bullying ¿verdad? ya lo que yo al que someten de forma continuada a un alumno sus compañeros algunos de los tipos más comunes vamos a ver cuáles son de los tipos más comunes Israel va a ampliar el tema es el bullying directo que es la forma más común entre los niños y adolescentes se traduce en peleas agresiones físicas incluso palizas de hecho en este libro de aprendiendo a vivir de nuestro queridísimo autor y su hija se habla de este tema ahora también está el bullying psicológico que se caracteriza por defender el aislamiento social del agredido mediante la propagación de difamaciones amenazas o críticas que aluden a rasgos o limitaciones físicas además del chantaje voy a pasar con uno más que es el que está más de moda y que se ve más a menudo en nuestros hijos en nuestros adolescentes cuando pasan por esto el ciberbullying es el que se desarrolla a través del internet mediante las redes sociales no vamos a decir nombres completos pero es en sí así con mensajes ofensivos amenazantes chantajes entre otros más y más adelante vamos a ver algunas estadísticas de Estados Unidos y también de Latinoamérica queridos amigos y también del mundo es bien interesante este tema y sabemos que con el tiempo que tenemos vamos a compartirles lo mejor que tengamos para que ustedes puedan tener más claro este tema y el panorama ahora vamos a seguir ya entendiendo que es el bullying pero vamos a pasar a algo todavía más amplio ¿cuáles son los tipos más comunes Israel? además de los tres que ya mencioné bueno hay varios tipos de bullying pero los más importantes tenemos aquí unos cuantos y dice que en el Perú unos 30 niños sufren de bullying cada día según datos brindados de la Universidad de Massachusetts y de los cuales está el bullying físico en el tipo de acoso más común especialmente entre los chicos de edad escolar en la escuela es cuando que por si estás gordito por si no sabes las las bacterias bueno por todo te empiezan a molestar esto implica golpes empujones e incluso palizas por parte de uno o más agresores contra una sola víctima en algunos casos también se producen robos o daños intencionados contra las pertenencias del acosado entonces en eso hay que tener cuidado tener estar en contacto con nuestros hijos no tener confianza darles confianza a ellos también porque a veces nosotros los regañamos o por cualquier cosa ellos tienen miedo a decirnos las cosas entonces mejor prefieren aguantarse también tenemos el bullying psicológico lo primero que dijiste estamos hablando del bullying directo ¿cierto? como que son las lesiones físicas exacto me gustaría ir aclarando un poquito esto porque hay varios tipos de bullying como ya Alejandro lo dijo y tienes mucha información y yo estoy aquí como la voy aprendiendo ¿no es cierto? mentira estamos aprendiendo y me gusta hacer clarificar bien esto especialmente cuando tú dices de las edades de los niños en que sufren bullying aquí en los Estados Unidos siempre las estadísticas es como del 70% bueno ya toda Latinoamérica también que los niños del sexto grado a los abogados sufren un tipo de bullying en diferentes estadísticas claro como lo es los próximos bullying que yo sé que tú vas a mencionar pero en esta parte me gusta aclarar bien muchas gracias y como les decía está el bullying psicológico en estos casos existe una persecución intimidación tiranía manipulación e incluso constantes amenazas hacia la víctima como resultado se daña la autoestima de quien está siendo acosado fomentando sensaciones de temor y pánico que son difíciles de detectar por parte de los padres o maestros entonces como te decía ahí es cuando uno como padre no tiene uno tiempo para nuestros hijos ¿verdad? entonces estamos en el trabajo llegamos del trabajo preguntamos oye ya hiciste la tarea ya sí ya la hice pero no nos damos cuenta de lo que está pasando y tocaste un punto muy importante lo que es el tiempo especialmente en este país nosotros como padres decimos no tenemos tiempo porque el trabajo las obligaciones que tenemos siempre decimos no tenemos tiempo y hacemos lo que tú dices llegamos a la casa como te con la escuela hiciste la tarea ok bien pero debemos de tener un poquito de tiempo siempre lo he visto en otras familias de comunidad hispana decimos es que no tenemos tiempo pero yo me gustaría recomendarles no es la cantidad de tiempo sino la calidad de tiempo ser como nuestros padres ser como los padres amigos de nuestros hijos porque ese es el punto más importante y y este tener más comunicación así sea un poquito de tiempo pero la comunicación disfrutar de esa forma de cómo llegar al punto y descubrir que nuestros hijos están sufriendo bullying o alguno de nuestros familiares o amiguitos de ellos luego a veces no sabemos cómo preguntarles a nuestros hijos ¿verdad? ¿cómo te fue en la escuela? si tú le dices ¿cómo te fue en la escuela? lo que te va a contestar es bien y de ahí ya como que se cerró la conversación y entonces preguntarle oye ¿qué comiste en la escuela? ¿qué fue lo que hiciste en la escuela? ¿qué materia te gusta más de la escuela? ¿cómo te fue las matemáticas? si tú sabes qué es lo que le gusta más qué es lo que no le gusta oye entonces hacerme como preguntas claves ¿no? para poder entrar en plática con ellos sí eso es muy cierto al igual que por lo que he leído es muy importante como de cierta edad a otra cierta edad solamente escucharlo por ejemplo de seis años digamos como del sexto grado al quinto grado o al doceavo grado lo importante de esto es como escuchar a los niños o sea de seis años perdón de seis años a diez o once años es escucharlos porque ellos te hablan te hablan te hablan te hablan y esa es la clave ¿no? de escucharlos porque en toda la plática que ellos te hacen tú vas a detectar si ellos están sufriendo bullying en la escuela o a veces entre hermanos porque entre hermanos también se sufre el bullying principalmente el bullying luego siempre casi por lo regular empieza en la familia si hay que porque si está gordito hay gordito que si está flaco mi flaco entonces nosotros como padres ahí empezamos nosotros sin darnos cuenta que les estamos haciendo bullying porque lo hacemos sin lastimarlos ¿verdad? les decimos palabras como de cariño pero en realidad los estamos lastimando claro que sí eso es muy cierto ¿cuáles son los siguientes tipos de bullying? por favor tenemos el bullying sexual se presenta cuando existe un asedio inducción o abuso sexual también puede implicar constantes referencias malintencionadas a las partes íntimas de la víctima asimismo la homofobia homofobia puede ser considerada en esta categoría ya que conlleva a molestar a alguien debido a su orientación sexual ya eso ya es de entrar como muy muy profundo ¿verdad? pero este tenemos que respetar no respetar a ser humano no respetar a ser humano que si es diferente sexo o lo que sea no pues simplemente somos humanos y respetar lo que es el verdad también tenemos el bullying social el bullying social que está en las en las redes sociales pero este pretende aislar a un individuo del resto de un grupo incluyendo e ignorando malintencionalmente este tipo de bullying puede ser directo al excluir a la víctima sin dejarla participar de ninguna actividad reaccional o indirecto al ignorar la existencia de la víctima al propósito y tratarla como un objeto y es es feo ¿no? cuando alguien te ignora o que si quieres participar y siempre te hacen te hacen un lado les hablas y no te hacen caso y yo creo que eso es muy feo también tenemos el bullying cibernético ahora con nuestros niños que este tienen sus laptops sus tablets o sea están conectados ahí ¿verdad? todo el tiempo con en las redes sociales entonces luego a veces hasta le cambian las contraseñas a los teléfonos y y no sabemos cómo cómo lidiar con ellos ¿verdad? con la penetración de las nuevas tecnologías la existencia de este tipo de datos que implica acosar a otras personas cibernéticamente son cada vez más frecuentes se genera en actos de humillación a través de canales variados como pueden ser las redes sociales páginas web o blogs y servicios de mensajería ahora está la moda de que crean grupos en whatsapp mensaje entonces en instagram en photoshop esto es lo que utilizan mucho los jovencitos de ahora y entonces crean sus grupos y empiezan ahí a mandarse mensajes empiezan a pues luego salen ahí los insultos a hacerse bully entre ellos mismos entonces pues hay que platicar también con nuestros hijos de lo bueno y lo malo y si estamos mirando que está siendo acosado pues hay que acudir a pues a las autoridades o si es de la escuela en la escuela tengo estos pues son estos consejos y pues tenemos más información pero como sabemos hoy tenemos corto el tiempo pero yo creo que viene la tercera parte del bullying también si esos son los más comunes que tenemos ok los voy a recalcar por favor para que la gente que nos está mirando sepa cuáles son porque vamos a aprender a distinguirlos es muy importante aprender a distinguirlos uno del otro entonces brevemente Israel se los va a volver a repetir para que tomen nota y también a través de todo lo que es esta era de la informática en los medios sociales ustedes pueden conseguir información pero información confiable sobre todo claro que sí ¿cuáles son ustedes? el primero es el bullying físico ok el segundo es el bullying psicológico muy bien el tercero es el bullying verbal el cuarto el bullying sexual el quinto el bullying social y el sexto el bullying cibernético el bullying cibernético muy bien amigos de moda ahora pues Israel muchas gracias ya sabemos que algunas personas se están conectando en este momento que nos están mandando saludos nos están escribiendo en breve les vamos a mandar saludos a cada uno de ustedes que nos están sintonizando les vamos a mandar saludos directamente y pues ahora vamos a pasar a saber a quienes afecta el bullying y como afecta Dana sí Alejandro en este caso los más vulnerables son los niños en la escuela porque todo empieza desde la escuela desde la como lo dice las redes sociales y pues bueno de cómo son ellos afectados que empiezan a saber el comportamiento en ellos en su alimentación se vuelven se aíslan de la sociedad de compartir con más niños esa es la forma que les empieza a afectar e incluso como un tipo de bullying que después es el de que les empezamos a poner sobrenombres o si estás gordito y tú ves el niño alejándose de comer no quiero comer porque todos me dicen gordito porque ya no quieren que sea su amigo porque es un gordo así de simple lo dicen o si están demasiado delgados o si estás muy de cara es que no entras con nosotros o es que no andas al fashion como lo dicen en casa de las niñas no entras en el fashion con nosotros porque tú eres de una clase social media porque no tienes lo que nosotros tenemos entonces se están afectando a nuestros hijos y como lo decía en la forma de cómo darte cuenta de 6 años a 10 años es que escuches nada más los niños hablan mucho y te dan mucha información pero en el caso bueno en mi caso yo tengo unos adolescentes que de 12 años hasta los 16 ellos ya no te van a hablar lo más que tú hablas con ellos es que te dicen ¿cómo estás mami? llegamos a casa nos vamos a la escuela y ya no tienes esa comunicación con ellos entonces es donde tú como tú le dijiste buscar ese tipo de preguntas para llegar al punto o sea no ser como tan directos porque entre más directos seas menos te van a contestar cuando estás con los adolescentes solo lo único que te dicen hola bien nada es lo único que te saben decir pero es muy importante saber cómo ayudar a ellos en ese tipo de edad sin embargo me gustaría aportar a los países que sufren un 70% como los México Costa Rica Chile Brasil Paraguay Argentina Perú Honduras Guatemala Guatemala y la República de México Argentina es uno de los países con alto índice el bullying es mundial si yo le recalcaba esos países como que tienen el alto índice de bullying y los Estados Unidos pues vivimos aquí vemos cómo es el tipo de bullying entonces es un punto que debemos de poner atención padres más que nada padres para saber qué es lo que está pasando con nuestros hijos con los amigos de ellos son familiares de nosotros cercanos a nosotros por ejemplo aquí en América en los Estados Unidos el bullying causa 200 muertes 200 muertes al año en la América Latina como yo lo había dicho entonces es una gran es un gran número por el cual me gustaría prevenir y cómo prevenimos esto pues dedicándonos como padres o como adultos que somos pero aunque a los adultos sufrimos bullying también pero es muy importante escuchar a nuestros hijos a los niños a personas adultas también necesitan ser escuchadas porque dicen porque ella es adulta ya sabe cómo cómo defenderse pero en realidad hay muchas personas adultas que necesitan ayuda si yo veo el bullying de color morado que es lo que representa el bullying pero también representa lo que es la violencia doméstica es otro tema no pero vienen de la mano cómo es que los niños llegan a ser las víctimas del bullying el porqué es revisar como se dice el pasado o que están viviendo en la familia por esa es la razón en que empiezan a ser empiezan a tener el bullying o ellos empiezan a ser víctimas del bullying pero todo empieza desde la familia correcto entonces siguiendo la pauta amigos amigas que nos están mirando ya les vamos a mandar algunos saluditos con Israel él está aquí pendiente tienes algunos adelante a Israel claro que sí nuevamente mandamos a saludar a Miguel Urquiza dice que desde Chicago él nos está acompañando gracias Miguel y tenemos aquí a Marixa Mejía también dice saludos desde la autoridad igualmente le mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos y tenemos a nuestro ingeniero técnico de México también nos está saludando y a Lucio Santos de Olloa ahí este le mandamos a saludar también les deseamos mucho éxito en sus proyectos y tenemos a Liz Rojas siempre está con nosotros siempre nos está sintonizando muchísimas gracias y tenemos a Lauris Flores también que nos está sintonizando de aquí de West New York New Jersey y nuevamente a Lucio Santos que muy pronto lo vamos a tener aquí ya en la llamada vía telefónica y ahora mismo entró aquí a sintonizarnos también auxiliadora Medina que nos sintoniza todos los martes y nos dice saludos para el señor Alejandro y compañía bendiciones igualmente le mandamos saludos bendiciones igual que tenga mucho éxito en sus proyectos de vida de negocios de todo y pues vamos a seguir mandando después más saluditos para las personas que se sigan conectando mientras muchísimas gracias por sintonizar este programa reingeniería mental reprograma tu mente y transforma tu vida gracias Israel bueno Israel ya lo estaba diciendo estamos muy felices y agradecidos que estén conectados compartiendo este tema acerca de lo que es el acoso escolar sinónimo de bullying y pues ya hablamos de lo que es cuáles son los tipos Dana nos acaba de explicar quiénes afecta y ahora vamos a hablar de cómo podemos prevenirlo y combatirlo vamos a hablar de algunas estadísticas y ya Dana se nos adelantó un poquito acerca de cómo hacerlo pero fíjense según algunas cifras oficiales emitidas por el primer estudio internacional de acoso escolar o bullying llevado adelante por la ONG internacional bullying sin fronteras en 18 países del continente 7 de cada 10 niños en América Latina son víctimas de este asedio que comienza a veces con un simple abucheo y termina en pocas ocasiones con un desenlace fatal de manera física o mental un niño o grupo de ellos la emprenden con otro que casi siempre es menor los mayores acosan a los pequeñitos yo recuerdo que yo yo pasé por eso también en la secundaria inseguro incapaz de defenderse o sea abusan creo que todos pasamos por ahí ¿no? yo pasé bullying y antes era muy difícil reconocer yo no sabía que era bullying ahora entiendo que era bullying que nos hacían de pequeños sí y ahora fíjense nosotros como padres como hermanos en el caso de los hermanos que están responsables de los hermanos menores porque hay casos o las mamás que están haciendo papel doble de papá y mamá los niños llegan a la casa con objetos rotos reaccionan llorando o alejándose frente a situaciones de conflicto con algunos de los síntomas que caracterizan a estos infantes y de esto habla el libro Aprendiendo a Vivir de Lucio Santos tiene algunas historias ahí de personas que han pasado por esto y como lo dice Dana México Costa Rica varios países de Sudamérica tienen ciertos altos niveles de bullying en las escuelas y Estados Unidos no se queda atrás y más ahora con todo lo que está pasando lo que ha venido pasando con el tráfico de armas las drogas hay muchísimas cosas que eso es otro tema pero es interesante también entender como Dana lo estaba diciendo que el bullying causa 200 muertes al año en América Latina así como la violencia doméstica hablamos de más de ¿cuántas? ¿1600 o 6000 mujeres? 1600 anuales anuales las que se reportan porque muchas de ellas se quedan sin reportar bueno esto conlleva desenlaces fatales como lo dice y pues las cifras divulgadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en el año pasado nos aportan un grave indicio 78% de los estudiantes entrevistados dicen ser acosados mental verbal o psicológicamente y se calcula que más de 2 millones de niños y adolescentes faltan a diario a la escuela por temer a ser acosados padres pongamos mucha atención pongamos mucha atención en esto si nuestro hijo no quiere ir a la escuela si lo vemos muy inseguro acerquémonos acerquémonos a ellos como amigos a veces literalmente dicen cuates camaradas o best friends como dicen en inglés porque ellos necesitan ese apoyo recuerden que nosotros somos el modelo para ellos así que estos datos son bien importantes a considerar y una cosa importante también es que el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar se conmemora el 2 de mayo esto se trata de una campaña de concientización sobre el acoso escolar un problema que afecta a escolares en todo el mundo el color de lazo representativo es el púrpura como Nana lo estaba comentando y entre las acciones de acoso escolar pueden identificarse las siguientes tomen nota el ciberacoso el bloqueo social hostigamiento manipulación coacciones intimidación agresiones amenazas acoso escolar homofóbico entre otras más en el 2013 se estableció que América Latina es la región del mundo con mayor promedio de casos de acoso escolar oiganlo bien América Latina pero también en Estados Unidos tenemos eso y en otras regiones del mundo ahora Dana e Israel como nosotros podemos prevenirlo y combatirlo bueno pues yo creo que empezando conociendo sus amigos conociendo sus amigos y compañeros de la clase ¿verdad? y ya niños de 12 años en adelante y ya salen solos se van a jugar al parque se van a jugar pelota ahorita como en verano entonces saber con qué clase de niños se están juntando qué es lo que están haciendo porque por ahí es que que vienen entonces como padres conocer a esos niños y hablarles saludarlos y es bonito mira que bueno tú has compartido con nosotros también jugando soccer ahí en el parque con los demás niños entonces yo fui a la escuela con uno de mis hijos y cuando yo voy entrando a la escuela vienen los niños con los que jugamos ahí en el parque y me saludan me dan la mano cuando yo hablo con la directora y entonces me hacen unas preguntas le digo mire en realidad yo me llevo bien con los niños y si ahora mismo seguridad se dio cuenta que a mí me saludan los niños ¿por qué? porque es muy importante conocer los amigos de nuestros hijos y pues también poder convivir con ellos porque ellos necesitan también este pues quizá compañía jugar con un adulto ¿verdad? como lo dijo Alejandro mostrándoles apoyo confianza y pues observar mucho también de personas como por ejemplo Alejandro comentó alguno de los observaciones que pueden ver en nuestros hijos pero también es muy importante el mal humor de ellos con mal humor debemos de buscar el por qué el por qué porque pues especialmente los adolescentes ellos son los que se meten en ese tipo de mal humoramiento y que no quieren ni hablar otra cuando entran en este que está muy de moda los retos te reto que hagas esto te reto que hagas el otro y entonces si no si no acepta el reto entonces ahí que empiezan el bullying lo empiezan a costar le empiezan a decir no es que tú tienes miedo es que tú no lo quieres hacer y entonces por medio de que no pase por esta situación el niño acepta hacer los retos ahora hay de retos a retos hay retos muy peligrosos y digo retos tontos porque por qué no se ponen a que ok te reto a que barras esta calle juntas la basura en esta calle él no lo hace pero este hablar con nuestros hijos no sabes que mi hijo mira no está bien ese reto qué están haciendo ten más cuidado no importa que te digan que tú tienes miedo simplemente aprende a valorar la vida que la vida es hermosa es bonita hay que vivirla feliz correcto bueno muchachos gracias por esa aportación ahora vamos a reafirmar amigos cuáles son las maneras más claras para poder prevenirlo y combatirlo les vamos a dar un listado que está en el libro de aprendiendo a vivir así que padres tomen nota por favor ahora mismo les vamos a dictar una lista sin embargo antes de seguir con eso porque nos vamos a ir a un comercial en unos momentos en el 2014 se calcula que uno de cada tres niños en el mundo sufren acoso escolar según la UNICEF así que ahora vamos a pasar recalcando los puntos que Israel y Dana nos están dando el primero para prevenirlo es sepa quienes son sus amigos o compañeros de clase cuestioneslos inteligentemente en cómo es la relación que llevan con ellos ese es el punto número uno ¿cuál es el punto número dos Dana? si usted observa algún tipo o rastro de violencia en su cuerpo cuestionelo en privado que le sucedió y hágalo sentir en confianza para que le diga lo que le pasó como lo habíamos dicho ser amigos de nuestros hijos gracias el tercero muestrele su apoyo y no le deje solo lo que Israel estaba diciendo no le pida que resuelva el problema con violencia porque esto puede provocar el estrés o entrar en una grave depresión ¿cuál es el cuarto? asesórelo bien y dígale que no está solo eso es muy importante anímelo a que ante cualquier ofensa acuda con alguna autoridad en la escuela el número cinco trabaje en equipo con su cónyuge o pareja cuando detecte en algún caso de bullying trabajar conjuntamente le da al niño a adolescente la seguridad y confianza además que en conjunto se le puede dar una solución más rápida y eficaz ¿cuál es el siguiente dame? el número seis este es esté al pendiente de las medidas que se están tomando en la escuela para resolver el caso y pide con las autoridades de la institución un plazo para conocer los resultados muy importante y el número siete manténgase alerta y si observa algo extraño en su hijo o en la casa en algunos cambios repentinos de conducta o cambios bruscos en su alimentación de ahí muchas veces se deriva la anorexia no duden en buscar apoyo profesional y tenemos uno más ¿cuál es? sea discreto y lleva el caso de manera muy profesional de lo que suceda con el seguimiento del caso en algunas ocasiones los familiares y amigos cometen el error de hacer indiscretiones que le pueden causar daño de manera indirecta muy bien hay otro más ¿verdad? ¿cuál es el siguiente por favor? el siguiente hay dos más de hecho ¿cuáles son? en caso que no haya una respuesta definitiva de parte de la escuela y nota que su hijo está incómodo y persiste la situación es importante considerar el cambio de la escuela y nos vamos con el ¿hay dos más? continúa con uno continúa más denle el apoyo necesario para que tenga la tranquilidad y seguridad que necesita para seguir con sus estudios y pueda aportar un gran futuro ok les voy a recalcar uno más que es el acerca del ciberbullying que estábamos hablando con Israel tome en consideración las siguientes medidas para el ciberbullying los ataques cibernéticos no responda a las provocaciones ignórelas sea educado y manténgase alejado de malas influencias cibernéticas lo mismo que sus hijos porque también a los padres nos pasa si le molestan o le incomoda abandone la conexión y busque ayuda y ahora puede bloquearlos a través de las redes sociales hay que enseñarles como también en whatsapp y otras redes yo lo he hecho con mi hijo nunca de datos personales si alguien lo está acosando guarde siempre todas las pruebas que sean posibles en el caso de que llegase a ver algo más y recuerde que existe la policía cibernética también que están monitoreando todo el tiempo usted puede bloquear y denunciar a todas aquellas personas que busquen hacerle daño así es queridos amigos y amigas que nos están mirando estas son algunas de las medidas para prevenir y combatir el bullying complementando la parte número 1 hasta la parte número 2 y en un futuro vamos a seguir hablando también de este tema y pues ampliarlo sobre todo muchachos porque esto está surgiendo todos los días así que nos vamos a una breve pausa regresamos en unos momentos con nuestro invitado Lucio Santos desde ahora la parte número 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eduquemos a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Eduquemos a los niños y no será necesario castigar a los hombres y hay algo más. Es muy interesante el testimonio que acabas de compartir para las personas que se están conectando y que van a ver este programa después. Síganos en YouTube y síganos en YouTube y en todas las redes sociales estamos hablando del bullying y tenemos conectado en este momento a Lucio Santos desde Iowa, autor de tres libros y el más reciente Aprendiendo a Vivir que habla acerca del bullying. El cual hizo de la mano con su hija 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 en Estados Unidos. ¿Qué es lo suficientes para la mano con su hija de la mano con su hija de la mano con su hija? siempre que estaba dentro de lo que es, pero así que donde ellos ocupen, podremos tocar el tiempo, de todo el tiempo, todos los días, y para Chicago, para mí, es todo y yo así que mejor, 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 es todo el cierto de vernos a ustedes ahí personalmente, porque estamos listos para el día 22, para los que nos están interesando el día 22 de mes de viernes, vamos a estar en Chica de Limones, vamos a estar compartiendo del libro Aprendiendo a vivir de las 7 a las 9 pm, ahora vamos a explicarlo, entonces, para mí es un privilegio de ver a ustedes, a alguien que quiera ir a entender, en cómo poder comunicar con nuestros hijos, el poder de la situación, entonces, están todos los invitados y estoy listo para este evento. Gracias, Lucio, gracias, también para nosotros va a ser un gusto, un honor conocerte, ver cómo haces tu presentación, apoyarte sobre todo, y recalcando, amigos, el sábado 22, pónganlo en su agenda, en Chicago, van a haber personas que van a viajar de otros estados para acompañarnos, sábado 22, por la nochecita, presentando el libro Aprendiendo a Vivir, y también tenemos a nuestro queridísimo José Huizache, que va a estar presentando su libro El Sueño del Pequeño José. Así que, Lucio, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con todas las personas que nos están mirando y escuchando en todo el mundo. Gracias por todo, no nos despedimos y esperamos tenerte en una próxima sesión. Claro que sí, nada más que muchas gracias. A ti. Bueno, cerramos entonces la llamada con Lucio Santos y pasamos, amigos, siguiendo la pauta y el programa que tenemos aquí el día de hoy, acerca de lo que tenemos próximamente. Tenemos muchos eventos, además del itinerario que ahora se está presentando con la gira en Los Ángeles, California. Vamos a estar por allá, pero vamos a ir de uno por uno. Tana, ¿cuáles son los anuncios que tenemos? El primero. El primero que tenemos, que ya está igual a la vuelta de la esquina, es la Feria del Libro Internacional en Ohio, que se desarrollará el sábado 15 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la biblioteca principal de Columbus, localizada en el centro de la ciudad. Es el 96 South Green Avenue, Columbus, Ohio, 42-215. No vamos a poder viajar alejando a nosotros, pero van a haber muchos escritores que nos representarán ahí. Muy bien, vamos a estar muy bien representados. A Miguel Urquiza, también tenemos a José, van a estar allá. Gracias a las personas que organizan esta feria, los felicitamos por su ímpetu y su deseo de superación. Esperamos acompañarlos en otra ocasión. Gracias, Dana. Y tenemos la Gira Inspiracional Chicago 2018, que se llevará a cabo del 19 al 24 de septiembre. Ya nos quedan unas cuantas semanitas, Israel, para estar por allá. Y vamos a dejar que nuestra coordinadora de la gira nos diga cómo es que se va a manejar ese itinerario. Adelante, Dana, por favor. Gracias, Alejandro. Bueno, nosotros estaremos llegando el miércoles 19 a Chicago a las 11 de la mañana. Por si nos quiere recoger, no es cierto, broma. Pero empezamos el primer evento que va a ser cómo escribir un libro y el horario es de 3 de la tarde a 5 de la tarde. En el 2137 es Off Park Avenue, Suite 2N, Browning, Illinois, 60402. La entrada es gratuita. Hice y les pido por favor se comuniquen con Liz Aribet Rojas al 773-619-4537, que nos está apoyando también. Y al igual les pido comunicarse conmigo directamente al 347-206-0550. Y de ahí, Alejandro va a estar en vivo en un programa de radio ya con nuestra Liz, que será de 8 de la noche a 9 de la noche. La dirección es Aranava TV Broadcasting Studios. Y eso es para el programa, para las personas que nos quieren seguir, síganos a través de Facebook Live, sígan a Liz Aribet Rojas y estamos estrenando su libro. Más tardecito ella nos los va a compartir. Continúa, por favor. Sí, claro. La dirección es el, bueno, ya Alejandro lo dijo, nos sintonizan en las redes sociales y el jueves tenemos el seminario de cómo escribir un libro y psico coaching de la editorial parte 1, que es de las 10 de la mañana a 1 de la tarde. La dirección ya mencionada, el costo de esta inversión es de tan solo 49 dólares. En lo mismo, comunicarse con nuestra Liz o conmigo. El próximo evento va a ser Mi Perfecto Yo, Mi Chispa Divina, que es como lo estabas mencionando, el libro de nuestra querida Liz, que va a ser de 5 de la tarde a 9 de la noche. La dirección es el 2000 West 18th Street, Chicago, Illinois. El zip code es el 60608 y la inversión de este evento es de 44 dólares, incluyendo el libro y una cenita también. La cena y libro, ok. Así que apúntense. A venir a la cena. A hacer el espacio, porque si no se quedan sin espacio y sin cena y sin libro. ¿Cómo hacemos la reservación, Ana? ¿A quién tenemos que llamar? A nuestra Liz, que es el 773-619-4537 y también me pueden llamar directamente para coordinar ese itinerario, el horario, perdón. Después estamos con el viernes, empezando a las 10 de la mañana a 1 de la tarde, el cómo escribir un libro y psico coaching de la editorial parte 2. La dirección ya mencionada y la inversión al igual, tan solo de 49 dólares. Los números telefónicos se los afirmaré al final y también más tarde tendremos la presentación del libro El Poder de la Fe y la Esperanza con Minerva Merquiades y Voces y Cantos del Alma 1 y 2 de Silvia E. Campos. El horario es de 6 de la tarde a 9 de la noche. La dirección es el 218 de Hamlin, Chicago, Illinois. El código postal 60647. Esto es totalmente gratuito, pero se necesitan hacer sus reservaciones. Por favor comunicarse también con nuestra queridísima Minerva al 773-590-2923 y con nuestra queridísima Silvia que es al 773-440-3442 y conmigo también. Perfecto. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Israel, ¿tienes algunos saludos todavía más ahí? Siempre, siempre. Gracias. Gracias a todos nuestros amigos que nos están sintonizando. Tenemos aquí a Marixa Mejía que nos dice Muy importante observar los cambios en los hijos porque nos alerta a una situación de bullying. Bueno, sí, claro que sí tenemos que estar siempre alertas y siempre al pendiente de nuestros hijos. Y tenemos aquí a Ramiro Castillo que nos está sintonizando. Parece que de aquí de West, New York, New Jersey. Y tenemos a la guerrera soñadora también. Le mandamos un fuerte abrazo y que es también este... Que escribió su primera obra aquí con la editorial. Alejandro C. Aguirre. Y le mandamos saludos. Tenemos a Elvis Mejía. Nos dice que no se escucha nada el audio. Entonces es algo aquí técnico o será que le... Nosotros estamos escuchando perfecto. Le pueden subir volumen a su celular o luego a veces es por el internet también que está vallando. Y tenemos a Lima Guerrero Victoria. También nos dice que aclaren el audio por favor. Muchas gracias por sus comentarios. Los vamos a tomar en cuenta. Y tenemos a Marixa Mejía que nos dice nos vemos en Ohio. También tenemos a Ismael Mendoza que nos está sintonizando de New York. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos y siempre estar al pendiente de aquí de su programa. Reingeniería mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Gracias Israel. Bueno, el detalle del audio siempre nos dicen pero les hacemos esa sugerencia. Revisen su conexión. Los artefactos también. Si hay una buena conexión entonces no falla. Súmanle volumen como Israel lo estaba diciendo. Y siguiendo el itinerario para la gira Chicago 2018, el sábado 22 por la mañana vamos a estar impartiendo el taller en poder a tu vida. Donde hablamos acerca de la reingeniería mental. Conocerse a uno mismo para despertar conciencia de su ser. Ese es el paso número uno, el primer tópico. También vamos a estar hablando de ventas. Hablando de lo que es también la inteligencia financiera. Y sobre todo los negocios. Así que para todos aquellos emprendedores anótense para el taller en poder a tu vida. Sábado 22 por la mañana contactándose con Dana Morales. Y en toda la publicidad que ustedes están viendo y los informes que estamos sacando en todas las redes sociales. Y por la noche vamos a estar presentando el libro del sueño del pequeño José. Y justamente estamos hablando de Lucio. Que Lucio va a estar ahí presentando su libro Aprendiendo a Vivir. El sábado 22 por la noche de 7 a 9 van a estar presentando estos dos jóvenes autores. Sus obras juntos en un mismo escenario. Coordinado por el señor Israel Vargas y el señor Miguel Urquiza. Que son las personas encargadas de esto. Son los presentadores oficiales. Y el día domingo que tenemos, Dana. Claro que sí Alejandro. Tenemos en cómo escribir el libro parte 1. Vamos a volver a repetir estos seminarios. Porque es muy importante. Parte 1. Psycho Coaching de la editorial. Que es de las 10 de la mañana a 1 de la tarde. En la dirección ya mencionada. Donde se van a llevar a cabo la mayoría de los seminarios. La inversión es de 49 dólares. Comunicarse con Liz y conmigo. Y el lunes estaremos cerrando esta gira el lunes. Con el seminario Cómo escribir un libro. Parte 2. Psycho Coaching de la editorial. Que es de las 10 de la mañana a 1 de la tarde. La dirección ya mencionada. El precio de inversión. De tan solo 49 dólares. Comunicarse con Liz. Una vez más el número de ellas. 7, 7, 7, 3, 6, 1, 9, 4, 5, 3, 7. Y con su servidora. El 3, 4, 7, 2, 0, 6, 0, 5, 5, 0. Muchísimas gracias, Dana. Pues amigos, ya lo saben. A cada una de las personas que nos está mirando. Esa es la gira Chicago que vamos a estar presentando. Con diferentes tópicos. Pero sobre todo para aquellas personas que quieren publicar un libro. Que no saben cómo hacer un libro. O que están buscando apoyo para reeditar sus obras. Comuníquense con nosotros a los números telefónicos mencionados. Y que aparecen en pantalla. Por favor. Y también continuando con los anuncios. Tenemos la gira inspiracional Los Ángeles, California 2019. Del 11 al 18 de marzo vamos a estar en California para que vayan buscando espacios en sus agendas. Vamos a estar impartiendo también algunas conferencias, seminarios y talleres. Acerca de cómo escribir un libro. Cómo publicarlo. Y pues llevarlo al mundo. Contar su historia. Vamos a estar del 11 al 18 de marzo. Y de ahí pasamos al 29 de septiembre de este año. 29 de septiembre una vez regresando de la gira. Vamos a estar impartiendo el seminario Cómo ejercitar la memoria. Oiganlo bien. Cómo ejercitar la memoria. De las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Que se va a llevar a cabo en las oficinas de SAID Latinoamérica. En el 138 de la 39 Street en Union City, Nueva Jersey. El código postal es 07087. Y el señor Johnny Torres que es un gran mentor. Él estará dictando este seminario de la mano con nosotros. Como colaboradores, participantes obviamente. La inversión es de solo 59 dólares. Y haga su reservación llamando al 917-870-0233. También pueden llamar a Dana. Al número telefónico que ella mencionó. Y también a Israel Barres. ¿Cuál es el número Israel? 2-0-1-4-9-6-4-4-4-0-4. Ahí los estaremos atendiendo con mucho gusto. Muchísimas gracias Israel. Pues amigos, tenemos algo más todavía acerca de la editorial. Para todos aquellos autores, autoras que quieren publicar sus obras. Comuníquense con nosotros. Estamos desarrollando una plataforma muy sólida. Sobre todo en la era digital. Estamos trabajando fervientemente con nuestros socios. Estamos publicando varios y nuevos libros de diferentes autores aquí en México. Estamos expandiéndonos en diferentes partes del mundo. Así que si tiene alguna duda o alguna pregunta de cómo hacer un libro, cómo publicarlo. Comuníquese con nosotros al 917-870-0233. Y esto forma parte de los anuncios que tenemos hasta este momento. No sé si tengas algún saludito más por ahí Israel antes de hacer la despedida. No, por el momento. Perfecto. Pues bueno, vamos. Perfecto. Entonces vamos a seguir ya con la despedida oficial. La próxima semana estamos celebrando el cumpleaños del señor Johnny Torres. Celebrando en el programa Viva América. Así que vamos a hacer una edición especial. Eso también nos va a llevar a nosotros algo especial. Así que vamos a estar transmitiendo también aquí a través de este mismo. medio, por favor, síganos en las redes sociales, síganos en nuestro canal en YouTube. Denle like, agréguese, mándenos sus comentarios, llámenos cualquier duda o pregunta que tenga. Y nada, ¿tienes alguna otra información acerca de cómo la gente puede contactar alguna asociación, alguien que les pueda dar orientación acerca de si están viviendo cierto tipo de acoso o bullying? Sí, Alejandro. Es el número... ¿Tienes el número? Es un número telefónico. Es un número telefónico, claro que sí. La prevención de suicidios, línea general, es el 1-800-273-8255. Este es el número que, por ejemplo, hoy tocamos el bullying y muchos de los niños lleva al suicidio. Entonces, si de repente vemos a alguien cercano a nosotros, que como ya escuché a nuestro escritor, Lucio Santos, que Daniel se estaba cortando las manos, las venas, es inmediatamente llamar a este número. Lo reafirmo, es el 1-800-273-8255 para la prevención de suicidios. Muchísimas gracias, Dana. Pues tomen nota, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes en este mismo medio de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos. También puedes seguirnos en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandrosiaguirre.com Y también puedes descargar nuestra aplicación en sus teléfonos Android y próximamente también vamos a estar ya con los iPhones. Eso es todo por el momento. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!